Bien chicos, no sé cómo titular este vídeo, ya ha pasado un tiempo después del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que la gente se pregunta si va a estar la transformación Ultra Instinto o una nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2 Subiremos un vídeo de esto, del DLC 10, que parece ser que se ha confirmado para Dragon Ball Xenoverse 2 en invierno pero antes hay una pregunta que se hace todas las personas que jugamos a Xenoverse 2 ¿Estará Ultra Instinto la transformación en el canal? ¿Estará en Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Llegará para nosotros? Pues bueno, ha llegado la Super Saiyan Blue Evolution, ha llegado la Super Saiyan Blue Bueno, al revés, primero la Super Saiyan Blue, luego la Super Saiyan Blue Evolution ¿Sería posible encontrar la transformación, bueno, Super Saiyan no, Ultra Instinto para nuestro personaje? Pues bueno, os traigo un vídeo enigmático, un vídeo de incógnito, un vídeo de los que os gustan Así que si queréis más vídeos así, más teorías así, podéis darle un buen like No se trata de clickbait, se trata de una pregunta que os lanzo para que vosotros interactuéis en el canal Chicos, acabo de encontrar una cosa y creo que debo de enseñárosla Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España? ¿De verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien chicos, estaba yo tranquilo haciendo directo Y de verdad Mark Artigas me envió un tuit En el cual me dijo Mira lo que me dice Wish ¿Podríamos tener la transformación Ultra Instinto en el canal? Pues bueno, he decidido investigarlo en un vídeo con todos vosotros Y quiero que me pongáis en los comentarios si creéis que finalmente va a salir La transformación Ultra Instinto para nuestro personaje o no Primero, yo como no sé de lo que se trata Vamos a quitar a Wish de aquí, ¿vale? Porque lo tenemos como maestro Vamos a seleccionar otro maestro Y vamos a hacer un combate para que Wish desaparezca de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo tal y como me lo ha enseñado Mark Artigas en las capturas Por ejemplo, voy a coger a Son Goku Y lo voy a seleccionar como maestro Nos vamos a hacer un combate, ¿vale? Una misión Ser mi maestro Perfecto Muy bien Ahora mi maestro es Goku Nos vamos a ir a hacer un combate para limpiar la base de datos de Conton City Y en ese combate Pues vamos a hacer la misión número 1 o la misión número 2 La más corta que haya Y vamos a volver donde está Wish posicionado Y vamos a hablar con él Al parecer nos da pistas sobre la nueva transformación Que estaría implementando Bueno, estaría pensando implementar Nancomandai Ya dije yo en el canal Hace mucho tiempo algo sobre una nueva transformación Y al final han sacado la Super Saiyan Blue Evolution Podría ser con el Ultra Instinto Lo que pasa que no es oficial No está confirmado No quiero engañaros Entonces, como ya he aprendido del clip B Y he aprendido de muchas teorías Este vídeo simplemente es una teoría No sé cómo voy a enfocar el título Pero lo voy a hacer para que vosotros veáis Que realmente es una teoría Que realmente no va a salir Sí, porque sí, oficialmente El Ultra Instinto Es para ver Vosotros qué creéis ¿Vale? Podría ser que saliese Yo creo que en los videojuegos Nancomandai Sobre todo en este Suele dejar pistas ¿No? Entonces Equipo Torneo Mundial Vamos a hacer la misión Para que se limpie de De cositas Vale Voy a eliminar rápido a estos Voy a eliminarnos rápido Además la misión es muy, muy, muy fácil Bueno, muy fácil Y Krilin ya me está reventando Vale Fuera Muy bien Vamos a meditar No me van a dejar meditar No me van a dejar meditar Los elimino solo con la definitiva O sea, con la Con la habilidad de O sea, es brutal Los elimino Los elimino solo con la habilidad evasiva Es realmente increíble eso Bien Super Saiyan Blue Evolution Vale, perfecto Tiramos el rugido Nos hemos cargado Aguan Y ahora vamos con Piccolo Como le vemos está reventado Vale Vamos a ir a hablar con Guisaola ¿Vale? A ver qué nos dice Este video no va a durar 10 minutos Simplemente es informativo Para que lo sepáis ¿Vale? Eh Realmente Puede ser brutal En lo que nos encontremos Sigue habiendo bonificación de experiencia Como evento Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque como salga el Ultra Instinto Lo voy a petar Como salga el Ultra Instinto Migoso en un pozo Migoso en un pozo Como salga el Ultra Instinto ¿Eh? Vale Bien Goku ya estaría en En Orange School Creo que sí, ¿eh? Vamos a verificar que esté Goku ahí Y nos iremos a la posición de Whis Para los que no lo sepáis Os irá muy bien ¿Vale? Este diálogo solo sale Si tenemos Super Saiyan Blue Y Super Saiyan Blue Evolution ¿Vale? Si las hemos conseguido Habilidades gratis Se pueden conseguir gratis ¿Vale? Vale, Goku es aquí Vámonos con Whis a hablar ¿Vale? A ver si a nosotros nos muestra el diálogo O resulta Que es mentira Lo que nos han dicho Yo creo que sí que nos va a mostrar El diálogo, ¿eh? Vamos a atravesar las canas de bambú Transparentes Que me gusta ir Me gusta ir bastante por aquí Es increíble, ¿no? Dos años después del lanzamiento De este juego Y sigue dando soporte, ¿no? Bien, chicos Vamos a hablar con Whis Pongámonos en marcha Semi-maestro ¿Vale? Voy a... Jojo Me gusta que mis estudiantes Trabajen con motivación Bueno, te daré alguna instrucción adicional Para completar tus lecciones irregulares Asegúrate de llegar tiempo a tus clases ¿De acuerdo? Vale, ahora toma estos Whis Vamos a hablar con él Entregar regalo Ropa de Zenosama Vale, es que tengo regalos por darle Tengo regalos por darle ¿Cuántos regalos tengo? No habré comprado un montón de regalos No seré tonto Y haber comprado un montón de regalos 85 Ah, los puedo desechar Los puedo desechar Los desecho Los desecho Los desecho Ok Vale, vamos a hablar ahora con Whis Con habilidades como las tuyas Participar en Participar en el campeonato Para elegir al siguiente dios de la destrucción No es descabellado Ojo Ojo, eh Con habilidades como las tuyas Participar en el campeonato Para elegir al siguiente dios de la destrucción No es descabellado Perdón Oh, no me hagas caso Solo estaba hablando Conmigo mismo ¿Qué lección te toca hoy? Hablemos Parece que tiene sentido común Así que creo que te irá bien Procura no usar demasiada destrucción ¿Vale? De lo contrario Bills te destruirá Oh, vaya Como recompensa por trabajar tan duro en tus clases ¿Qué tal un viaje a la tierra para tomar una comida deliciosa? Debo contactar con Bulma Oh, incluso me hace mucha ilusión ¿Qué lección te doy? Hablemos Tras un buen entrenamiento Es importante tomar una buena comida equilibrada Creo que minestrone o potatifeos serían ideales ¿Qué cojones? Vale, eh Esto perfecto Vamos a volver a hablar con él Parece que tiene sentido común Vale Tienes que hablar con él varias veces, eh Creo que puedes llegar a ser alguien especial Como Bills o uno de esos Saiyans Pero por otra parte Tardarás muchísimo en llegar a su nivel Si solo confías en las lecciones Aún así es mejor que te tomes tu entrenamiento con calma Sin precipitarte Nos está diciendo Tu técnica de combate empieza a ser bastante depurada Estoy impresionante Pero no te confíes Quedan incontables adversarios que son más fuertes que tú Sigue entrenando duro Y hazte todavía más fuerte Hazte todavía más fuerte Podríamos Podríamos desbloquear Una nueva transformación Es que no lo sé Te lo deja Te lo deja ahí Te deja la mina en la boca Es increíble Hablemos Habéis visto, ¿no? Sigue entrenándote Con habilidades como las tuyas Participar en el campeonato Para elegir al siguiente dios de la destrucción No es descabellado ¿Habrá historia del torneo de poder Y la transformación de ultra instinto? Yo creo que sí Perdón Oh, no me hagas caso Solo estaba hablando conmigo mismo Lo habéis visto, ¿no? ¿Vosotros creéis que va a haber historia del torneo de poder? ¿Vosotros creéis que vamos a conseguir la nueva habilidad Ultra instinto para tu personaje? Quiero que me lo dejéis en los comentarios Y yo ya me retiro Darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!